El Valle de Alcudia es un espacio natural muy amplio al norte de Sierra Morena, que ocupa un espacio aproximado de 149.500 hectáreas y una altitud media de 1.100 metros. Y se reparte entre los municipios de Almodóvar del Campo, Mestanza, Brazatortas, Fuencaliente, Solana del Pino, Hinojosas, Cabezarrubias y San Lorenzo de Calatrava. Todos ellos de la provincia de Ciudad Real dentro de Castilla-La Mancha. El Valle de Alcudia fue declarado parque natural en el 2011 y se trata de un agrosistema, una dehesa arborada en las zonas de Umbría y si no arborada en las zonas de Solana, que tiene una importante base ganadera y que es un enclave fundamental desde el punto de vista de la hibernada, de la trasumancia de la ganadería en el contexto ganadero español. Como característica general, la dehesa de Alcudia tiene una primometría entre 300 y 600 mililitros, clasificada pues como clima semiárido, con una distribución de las precipitaciones muy irregular a lo largo del año. Los suelos de la dehesa son, por lo general, de marcada oligografía, con bajo contenido en macro y micronutrientes, especialmente en fósforo, calcio y nitrógeno. El gran protagonista de la dehesa es el pastizal, que se aprovecha mediante pastoreo para el ganado. En general, el estrato herbáceo está integrado por especies pertenecientes a las familias de gramíneas y leguminosas. El albolado está formado por encinas, cuyo fruto constituye uno de los principales aprovechamientos de la dehesa y que se utiliza para alimentar en otoño al ganado. Dentro de la fauna, el grupo más importante son las aves. El enclave ha sido incluido en la zona cepa de Sierra Morena. En mamíferos destacamos al lince ibérico como especie amenazada. El Valle de Alcudia cuenta con unas 220 fincas de una extensión media de 500 hectáreas. La raza ganadera por excelencia en el Valle de Alcudia es la raza merina para producción de carne y lana y en menor medida la raza talaverana, utilizándose para la mejora de la producción de carne, cruces industriales con machos de las razas, lanchas y flechas. El censo actual es de unas 150.000 cabezas. Las razas vacunas existentes son avileña, negra ibérica, retinta, morucha, berrendas, cárdenas, andaluzas y pajunas, cruzadas con sementales de razas integradas charolet y limusín. El censo actual del vacuno es de 28.000 animales. Las razas caprinas actuales son generalmente cruzadas con negra serrana, berata y blanca celtibérica. El censo actual es de unas 5.000 cabezas. Finalmente, con respecto al ganado porcino ibérico, el censo ronda unas 7.000 cabezas con clasificación zootécnica de cebo en montanera. En la mayoría de las fincas se lleva a cabo una ganadería extensiva mixta, con ovino y vacuno. Las cargas ganaderas oscilan entre 0,3 y 0,5 UGM por hectárea. Los animales permanecen continuamente pastando en las fincas que normalmente se hayan divididas en cercas, ejerciendo un pastoreo rotacional. Y la suplementación se hace en los meses de otoño-invierno dependiendo de la climatología del año. La reproducción se hace con monta natural. No se usa la sincronización de celo y los partos se agrupan en la época de primavera y otoño normalmente. Los corderos y terneros peronecen mamando y comiendo hierba en el campo y se venden al destete con 4 o 5 meses en el caso de los terneros y los corderos entre 2 y 3 meses. La mayoría de las explotaciones de los rumiantes se encuentran agrupadas en ADS. El parque natural tiene como característica ser un ecosistema eminentemente ganadero, llevado a cabo con razas autóctonas que aportan los siguientes beneficios ecosistémicos. Proporciona materia orgánica, elimina el matorral, contribuye a la prevención de incendios, evita riesgos de erosión y desertificación y mantiene el paisaje. La ganadería fomenta la calidad de los pastos y contribuye a la conservación de especies estandartes como el buitre y el alimoche. Para finalizar este videocomunicación, decir que este trabajo se encuadra en los proyectos y estudios que venimos realizando desde los años 90 en el territorio de Castilla-La Mancha en los temas relacionados de ganadería ecológica, razas y territorios ganaderos. Y en definitiva seguimos trabajando desde el punto de vista de la investigación sobre la ganadería ecológica y extensiva en Castilla-La Mancha y sus agrosivos sistemas, algunos de un alto interés biológico. Muchas gracias. Gracias.